hola para todos este va a ser un vídeo muy especial es un vídeo corto y es un vídeo fuera del programa y hoy en argentina es el día del padre y quería grabar este vídeo y aprovechar este espacio que nos brinda youtube para saludar a mi papá que se llama eliseo pero el apodo es chulo y agradecer que esté conmigo y que me acompañe a pesar de que ella es una persona de edad avanzada que esté bien como está y que podamos seguir disfrutando de su compañía quería agradecerle sus enseñanzas quería agradecer que en el lugar donde yo nací la gente tiene un buen concepto de él porque es una persona honesta de trabajo y eso me transmitió le quiero agradecer que me haya enseñado a hacer muchas actividades productivas él además de trabajar siempre ha cultivado la tierra y nos ha enseñado a respetar eso he tenido una infancia feliz ha sido un padre presente rígido que nos ha enseñado disciplina y que gracias a sus enseñanzas nos ha ayudado a salir adelante en la vida mi hermana y a mí un beso enorme para vos papá muchas gracias por estar conmigo y en este saludo quiero extender a todas las personas que son papás los hombres que son papás los papás presentes y las mamás que también hacen el doble rol como me toca hacer a mí en este momento para que no bajemos los brazos y que todos pasemos feliz feliz día